Y así comenzamos con la siguiente lucha de esta noche, querido Jonathan Ortiz El mismo Lunatic Stream en contra del mismo macabre en esta noche que va a ser mano a mano Mano a mano, esta noche sin reglas, claro que sí Y cuidado porque parece que se lo están llevando Ahora sí, con esta serie de llaveo contra llaveo Y Lunatic Stream regresando a la perla tapatía y enfrentándose con el profe macabre Esta noche sí que sí va a sacar castas Hoy 20 de octubre se cumplen 32 años de experiencia de macabre dentro de la lucha libre Creo que sí, un gran maestro de lucha libre directamente de Monterrey El hombre fue adoptado en Guadalajara el mismo macabre Y vamos a ver pues cómo va a ser el mundo macabre pues esta lucha Recordad que macabre está acoplado a la lucha extrema así como ha pasado por varias ocasiones en zona 23 Ha sido parte también pues en su momento en la arena coliseo de Guadalajara que estuvo también por allá Es parte del llaveo contra llaveo, se va a manejar todos los estilos de lucha libre Este hombre pues la verdad se ha ganado pues a San Pedro Pero no, 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 este hombre está bien en la lucha libre Es hoy en día la sensación macabre de la nueva fe Claro que sí, la nueva fe, la escuela también de la nueva fe Que también está dando de qué hablar dentro de la lucha libre Estos jóvenes talentos que ha desarrollado el mismo macabre Pero ahora se enfrenta también con un joven talento Ya ha experimentado como es el Euronactic Stream Integrante de los porros nueva generación Y ahora viene con ese castigo que está haciendo hacia el mismo macabre Y enseñando los músculos de este mismo Euronactic Stream Y ahora viene el llaveo como lo he dicho El llaveo contra el llaveo Ahora, cuidado porque parece que macabre le está enrollando el brazo Y así castigando los brazos del mismo Lunatic Stream Y cuidado porque ahí está sufriendo Pero de veras este Lunatic Y así lo está cargando ¡Qué manera! ¡Qué castigo! El mismo Chiquilín atento a las acciones Pero no se rinde Y así fácilmente lo está derrumbando mi hueco Y mientras tanto vemos ahora sí como Pues el mismo Lunatic Stream Está tratando de castigar al mismo macabre con ese torniquete Presionando duramente el antebrazo derecho Lo trata de llevar con ese estilo de cangrejo Medio cangrejo llevando macabre por allá Macabre no se rinde Está muy lejos de las cuerdas Trata de derribar a su oponente El mismo Lunatic Stream se percata de la situación Lleva de castigar ahora sí el tobillo del mismo Lunatic Stream Mientras tanto lo trata de amarrar ahí inmediatamente con esa cruceta Lo trata de llevar inmediatamente Castigando con un estilo de pistola Lo trata de elevar Lo va a elevar con ese estilo de pistola macabre Al mismo Lunatic Stream Y lo hizo Al estilo de pistola lo acaba de llevar El mismo macabre Al Lunatic Stream ¿Y qué va a pasar querido Jonah? ¿Qué está pasando? Pero cuidado Porque el mismo Lunatic Stream está resistiendo a todos los castigos de este mismo macabre Y ahora parece que va a ser una campana Este, este Lunatic Stream lo está consiguiendo Con el mismo profe macabre Y así Con ese fortalecimiento de cuello que lo tiene muy bien hecho El mismo macabre va a salir Toma impulso saliendo Entre segunda y tercera Y mandar un Lunatic Stream A la zona de sillas mi hueco Pobrecito Los NDO Les volvió a caer encima Pobrecito Que se pasen ahora Sí también un huevo por ahí Porque Pues la mala suerte no debe pasar Bueno La verdad yo Soy 100% NDO Más que nada Pero esos hombres son muy Valientes de estar Enfrente ahí De adelante Y soportar cada Cada castigo que han pasado luchadores La verdad Puro NDO Puro Roberto Paz Claro que sí Sin borrachos No hay lucha La frase célebre De estos hombres Esta porra Que ha dado Hay que hablar En la Ciudad de México En Veracruz En distintas partes De la República Y cuidado Porque aquí Le tiene ya El líquido vital Este mismo Lunatic Stream Macabre Haciendo lo propio Casi casi Millando A Lunatic Y cuidado Porque aquí Que está buscando Está sacando una reja De madera Parece que sí Lo va a azotar En la frente De Lunatic Pero no va a ser En la espalda Y así Lo está Castigando Brutamente El mismo Macabre Hacia el mismo Lunatic Stream Y mientras tanto Vemos como el mismo Lunatic Stream Está derramando Ese líquido rojo Vemos ahora sí Como hace La presión Ahora sí Para que salga más Macabre Sigue haciendo la presión Duramente Para que salga más Lunatic Stream No ha tratado De defenderse Y reaccionar Sobre este momento De la lucha Recordar que Lunatic Stream Me hace recordar Mucho pues a A los porros Como lo que fue En su tiempo Bet El mismo ángelo Demonio Los porros Cuando hacían su Destrozo En el cuelátero De una zona 23 De una López Mateos Y recordar que La Nesa también Roberto Paz Roberto Paz Claramente también Claro que sí A donde quiera que esté Les mandamos un saludo En la arena celestial A estos porros Que la verdad Dejaron un legado Sumamente Muy importante Que lo están haciendo bien Como es el mismo Toto El mismo Lunatic Stream Y el mismo Superboy Pero esta noche El Lunatic Stream No se le ve Ni la luz Y el conteo Dice dos Y solamente Dice dos El buen Chiquilín Solamente fueron dos No me dejes Chiquilín Porque te va a dar cariño Pero vamos a ver Ahora sí Inmediatamente Como el mismo Mancabre Ahora sí Ve Lunatic Stream Y lo va a tratar De llevar Al esquinero Lo vuelve a llevar Duramente Con raquetazo Lo vuelve a castigar Y la cara Del nuevo Lunatic Stream Que en unos momentos más Se lo va a regresar Lleva con ese torniquete Amarrando Ahora sí El brazo izquierdo Lo hace presión Lo vuelve a castigar Lo tiende ahora Así hacia la lona Lo tiene Muy lastimado El mismo Profe Macabre A este mismo Lunatic Que la verdad Lo tiene Pero devastado Este gladiador Como es El Profe Macabre Y ahí Casi Casi enseñándole Viene Y así lo está Llevando A la silla Este Este Lunatic Pero cuidado Porque aquí El mismo Lunatic Está respirando Está reviviendo Saber Donde está Mi buen jugo Y mientras tanto Vamos a ver Pues que va a pasar En esta lucha Que está tratando De castigar el brazo Con una palanca El mismo Macabre Al nuevo Lunatic Stream Vemos una lucha Muy complicada Un mano a mano Que se determina Por enfrentarse Que ya han tenido En el pasado En una arena Guajara Ya se han enfrentado En agrupaciones Tres contra tres En GHC O en otras Promociones Pero vamos a ver Como Macabre Lo lleva Por allá Al mismo Lunatic Stream Y lo va a tratar De estrellar Lo abrió De alas Lo acaba Estrellar Directamente Contra la lona Y vamos a ver Inmediatamente Como Pues el mismo Macabre Una vez más Está tratando De estar en pie Pues en esta lucha Lunatic Stream Se encuentra En muy malas condiciones Muy malas condiciones Esperemos que se incorpore Sobre esta noche El mismo Macabre Le va a poner Ahora sí La corona La corona Sin decir algo más Porque aquí Nos mutan Pero dicen que no Que todavía no No es el momento Y no es para Lunatic Pero Lunatic Toma la corona Y así Lo está encajando En la frente De este mismo Macabre Está sufriendo Las consecuencias El Profe Y así Está arriesgando Todo el físico Macabre Ya le está haciendo La herida Ya le está sagrando El mismo Macabre Pero qué manera De castigar A este A este Profe Sin piedad Sin reglas Sin nada Y va Pero hoy estaba Usted viendo El mismo cofre Ese cofre Se me hace Conocido A mí se me hace Que el carro Que chocó Hace como dos semanas Allá por la esquina De la tienda La Roberto Paz Pero parece Que sirvió Para algo Pero vamos a ver Inmediatamente Cómo El mismo Lunatic Extreme Cuidado Directamente Se dobla Se dobla Pues Macabre Se dobló Ahora sí Del castigo Que le acaba de hacer Uno Dos Solamente Macabre Se queda delante del pie Macabre Dice que no el maestro Sigue sobreviviendo Macabre Y cuidado Porque el mismo Lunatic No lo logra Comprender lo que está pasando Y ahora Tiene otro armamento Cuidado Que es eso Mi buen Pero le está clavando En la frente Del mismo Macabre El grito De dolor De sufrimiento Que le provoca Al mismo Lunatic Extreme Que Lunatic Extreme Va a sufrir Pero No sabemos Todavía Pero el Macabre Sí le están dando Una probada De su mismo chocolate Sí Digo que sí Vamos a ver Inmediatamente Cómo sigue golpeando El mismo Lunatic Extreme Pues en esta noche Vemos como la patada De Macabre Hacia el mismo Lunatic Extreme Va a reutilizar Ese cofre Tratar de llevar Una vez más Al mismo Lunatic Extreme Por allá Lo trata de elevar Inmediatamente Al estilo de bomberos Busca a llevar El doble Y se dobló Ahora Lunatic Extreme Con esa Lámina Ahora sí De un carro Que ya no va a servir Ni para refacciones No tiene reparación No tiene ahora sí Nada Pero dice Uno Pero dice Que no más uno Porque Lunatic Pensó bien Y estaba las cuerdas De promedio Y también Para hacer Este también El mismo 23 de noviembre Promociones Chamán Lo hace posible Porque Lunatic Extreme Desde Obed Junior Y el mismo Superboy Apostando las cabelleras Contra máscaras En contra de Chamán Babalabo Y Santero Todo esto El 23 de noviembre Con promociones Chamán Pero por de mientras El mismo Lunatic Está teniendo la batuta En este encuentro En contra del macabre Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Vamos como Está tratando De llevar Con ese Suplex El suplex Que lo acaba De llevar Salona Creo que ahora No se convirtió Suplex Se convirtió Hacia la lona Lo castigó Hacia la lona Inmediatamente Vamos a ver Pues que va a pasar Como vimos Lunatic Extreme Se encuentra muy mal En condiciones Le va a estrellar La silla Por allá Le acaba de estrellar Duramente Duramente Porque tenía El artefacto Que utilizó Lunatic Para castigar La frente De este mismo Macabre Pero cuidado Porque se lo está Despegando Poco a poco Que dolor Está viviendo Lunatic Que lo vemos En el rostro De los aficionados Como quedan Impactados De ver El sufrimiento Que se acaba de llevar Lunatic Y cuidado Porque aquí El castigo Que está haciendo El mismo Macabre Muy buen host Creo que esto Va a culminar Creo que ahora sí Lunatic Extreme Está sufriendo Y con este bonito Castigo Macabre Se está llevando La victoria Y esa victoria Se queda en casa Y así se acaba De esta manera Tan impresionante Lo que acabamos de ver En esta lucha Gracias por acompañarnos Macabre Es el ganador De este Mano a mano En contra De Lunatic Extreme Que movimiento Fue el que ejecutó El new Macabre En esta noche Vemos como Lunatic Extreme Pues en este momento Estampontáneo De la lucha De la lucha De la lucha De la lucha Lucha Libre Hola que tal Ya puedes ser miembro De Lucha Libre Seleconce Es muy fácil Y sencillo Ingresar a nuestro canal De YouTube Y al lado del botón De suscribirse Encontrarás el botón De unirse Pícale ahí Elige el paquete Que más te guste Ingresa tu método De pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De Lucha Libre Seleconce Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan Destacado En el canal Tener una insignia De lealtad Al lado de tu nombre Y poder Disfrutar de emojis Exclusivos Para usar el chat En vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar De videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrías disfrutar De todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Telecontext